Quizás te imagines de todo tipo en el mundo de la organización. Se lo debería haber ya aportado por todos. Sí, además el mundo del castigo también tiene diferentes caras. O sea, hay que decir, caras más es como antes existían. Pues, nos deja también datos muy curiosos este escenario. A partir de ahora, el dato que a mí me impiden las características de Barcelona, que es la gran patada, que es totalmente compartido y morado. Y que nosotros teníamos el mismo derecho que ellos a defender nuestras ideas. Uno en Santander. Uno en Albacete. Uno en Ciudad Real. Dos en Barcelona. Uno en Antónimo cuando somos el primer partido. Siete en Madrid. En este campeonato. Uno en Castellón.